Hola a todos, feliz inicio de semana, los saludo con mucho cariño, con mucho agradecimiento por todo lo que hacen por Mario, obviamente no he dormido, vean mis ojitos, he llorado mucho también, porque no, se vale decirlo, porque saben que me vienen esos flashbacks como cuando fuiste a la guerra y te regresan esos flashbacks, entonces para mí defender a Mario de estas situaciones es como volver a vivir esa experiencia tan dura, o sea, me vienen muchas cosas que viví y es revivir muchas situaciones, entonces yo les quiero agradecer todo el apoyo que le han dado a él, obviamente les voy a dejar aquí un comunicado, lo que mi familia y yo pensamos al respecto y bueno, pues yo lo único que les pido es que sigan por favor apoyando a Mario, que se lo merece y ustedes saben que él no ha actuado de mala manera, así es que aquí les dejo mi comunicado. Hola, soy Brenda Besares y hoy les hablo desde lo más profundo de mi corazón, les quiero principalmente agradecer el apoyo que han tenido para Mario y para mi familia durante esta temporada de la Casa de los Famosos Dos, lamentablemente hemos escuchado y hemos visto algunas reacciones por parte de Shanique hacia Mario y hacia nuestra familia, quiero decirles que nosotros estamos más fortalecidos que durante 25 años hemos luchado contra esta injusticia, que no creo lo correcto lo que está haciendo ella y que lamento profundamente que está hablando desde la ira, desde el desconocimiento, haciendo acusaciones y cosas que a ella no le corresponden y que no le constan, lamento también profundamente que haya lastimado a mi familia y quiero saber o quiero dar a entender que no fue desde el corazón sino desde un impulso, yo creo que ella no sabe lo que está pasando adentro, no sabe que Mario nunca la ha traicionado y nunca ha hecho nada en contra de ella y espero que ojalá pueda ofrecer una disculpa a sus tan graves acusaciones. Hoy por hoy como familia estamos más fortalecidos, más unidos y desde aquí obviamente apoyando a Mario hasta el final, él ha hecho un excelente juego, ha estado obviamente siempre manteniéndose como lo que es una persona íntegra, una persona que ve de frente, alguien que no ha traicionado, alguien que no se mete con las mujeres y por supuesto que ha hecho un muy buen juego. Cabe recalcarlo así, que es un juego y que no por eso podemos permitir faltas de respeto ni tampoco calumnias a lo que no viene a ningún caso. Así es que yo les agradezco su apoyo, vamos a seguir apoyando a Mario, por supuesto quiero que sepan que los digo desde un lugar de mucho, vamos a decirle, pues sí, dolor o sentimiento porque no me esperaba esa reacción de ella. Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante con la cabeza en alto como siempre lo hemos hecho durante 25 años y no nos vamos a dejar abatir por esta situación. Muchas gracias. Gracias.